El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Mauricio Villeda, informó que están preparados para marchar en contra de la reelección presidencial el próximo viernes, añadiendo que la actividad será simultánea en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La marcha de Tegucigalpa va a ser predominantemente de los otros departamentos del centro y sur. Aquí va a estar Tegucigalpa, Comayaguela, fuertemente, yo hago un llamado a la gente que vive en los barrios y colonias del Distrito Central para que se venga a la marcha que va a salir de aquí, del Central Ejecutivo, una parte y otra parte va a salir de Diunza, porque creemos que va a haber tanta gente que no vamos a dar abasto con las instalaciones del partido. A la convocatoria de los cheles se sumarán el Partido Anticorrupción PAC, los indignados, el PINU y el ausente a la cita será Libertad y Refundación Libre, ya que su presidente, José Manuel Zelaya Rosales, anunció que ellos no participarán. Bueno, quiero aclarar que no es una marcha del Partido Liberal, es una marcha del pueblo hondureño que está indignado, que está en contra de la reelección y que estamos cansados de tanto abuso por parte de la cúpula de poder del Partido Nacional. Esto no significa que no tengamos nosotros el interés de que la gente de todos los partidos vaya, por supuesto que sí. La manifestación, la protesta del viernes del 70% del pueblo hondureño es no reelección, no continuismo, no dictadura. Según el liberalismo, a la actividad están convocados todos aquellos ciudadanos que se oponen a la reelección presidencial. Gui Chermo Paz Manueles, 11 Noticias.